Los ángeles de Mickey. Ángeles, el otro ángel, el enano, se está quedando sin vídeos que comentar. Necesitamos, como sea, seguir emitiendo imágenes del programa de Belén Esteban, también conocido como el programa de Ana Rosa. Este es el plan. Ahora con los polítonos todo el mundo se va a poner de pie para bailarlos. A mí me encanta, tenía tanto de arte. Nosotras intentaremos distraer al regidor. Y tú, Patricia, te escaqueas, te vas corriendo al cambrino de Ana Rosa e intentas buscar algo comprometido. ¿Has encontrado algo? No, solo el bolso de Ana Rosa. ¡Dios, eso es una mina! ¡No, es un bolso! ¡Tenemos el DNI de la Rosa Quintana! ¡Dios mío, es un incunable! ¡Y la foto está hecha a carboncillo! Había una vez tres muchachitas que fueron a hacer un casting. Una en Valladolid, otra en Torrejón y la carcera en Navalmoral de la Mata. Se les asignaron misiones muy peligrosas. Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo... Mickey. ¿Lo ves? Es imposible dormirse con los ojos abiertos. Ay, verdad, tía. Venga, tira, que te toca. Cinco. ¡Préculota la enco! ¡Vaya, mamá! Mickey, cállate. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Jaque mate. Chicas, acaban de llegar por correo los resultados del carbono 14 al que sometimos el DNI de Ana Rosa y según esto, ¡cágate, lorito! Ana Rosa es menor. ¿Menor? ¿Menor que quién? Menor, menor a secas. Por lo visto, ¡arrr! Tiene 17. ¡Listings! Años. Pero vamos a ver, esto no puede ser. ¿Cómo? Sí, claro. En su carnet pone que tiene 17 y en realidad tiene 129. Pero sabes por qué lo hace, ¿no? Para que le dejen pasar en las discotecas de tarde. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a hacerle chantaje para que nos pase imágenes de DTL5 bajo cuerda? Es que os dije que teníamos que habernos traído sus vestidos también. Ángeles, cambio. ¡Uy! ¡Ey, tranquila, es Mickey! ¡Ey, dejadle hablar! Dinos. Ha habido un cambio de planes. Olvidaos de Ana Rosa. Vuestra misión de hoy será la más peligrosa hasta ahora. Si Telecinco no viene a ser lo que hicisteis, ¿eh, lo que hicisteis? Irá a Telecinco. Deberéis infiltraros en su programa estrella, Gran Hermano. Entraréis en la casa y la boicotearéis desde dentro hasta que no... Que nos retiren la denuncia. Cambio. Si os ha quedado claro, daos un besito en la boca a los tres y frotaos un poquito. ¡Mickey! Eres un imbécil. Bueno, ¿y si cuela qué? ¡Ay, mamá! Bien, chicas, aquí estamos. Esta es la casa del Gran Hermano 1. ¿Aquí? ¿Es donde se sacaba los mocos Iñigo, el del Polo Verde? Sí. Y justo ahí es donde se los comía. ¡Oh, qué tío! Bueno, ya sabéis, chicas, por favor, no deben descubrirnos. Hemos de pasar desapercibidas. Así que actúad como concursantes del Gran Hermano, ¿vale? Vale. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante la cabeza, eh? ¿Quién? ¡Aquí no! ¡Que me da miedo! ¡Ah, Silvia! ¡Jálete, jálete! Oye, hazme un coda cao. ¿Pero qué hacéis? ¡Eh, que te meto de los yoyas! ¡Placa, placa! ¿Pero estáis tontas o qué os pasa? No, perdona, tontas no concursantes, Gran Hermano, ¿eh? Que no es lo mismo. Bueno, sí, pero no suena tan mal. Bueno, es que entiéndenos, Berti, es que en esta casa todo se magnifica. Vale, 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 pero por favor no hagáis tanto ruido. Mi plan es que secuestremos a uno de los concursantes, preferentemente a la vieja, que es la que da menos juego. Vale. Vosotras id por allí, ¿vale? Por allí. Yo iré por el otro lado, ¿vale? Venga, ahora. Suelta. Gracias. Bueno, pues en realidad no tengo ningún motivo para nominar a mis compañeras, pero... Bueno, si hay que hacerlo, allá va. Nomino a Berta porque... Porque va de lista. Porque es una marimandona, porque siempre cree que tiene la razón, se sabe los nombres de los políticos, de los futbolistas, y bueno, y todo eso. Y nomino a la Pili también porque... Porque es más alta que yo. ¡Ey! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, Dios mío! Estoy poniendo por ella a mis propias compañeras. Chicas, 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 chicas. Tenemos que irnos de aquí. Esta casa está embrujada. Me han poseído y se han nominado a cada una con un punto. Tía, no me digas. Además, esto es muy raro. Aquí no hay nadie. ¿Dónde están los concursantes de este año? Dicen que por las noches les dejan ir a casa a dormir y a al ducharse. ¡Jo, tía! Pues podían haber dejado las ventanas abiertas que se ventilara esto. Es verdad, porque aquí huele a tigre. ¡Za, za, za! ¡Fa! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Fa! ¡Eh, eh! Suena como el concursante ese. ¡Palomares! Pero a estas horas no debería estar haciéndose las cejas. ¡Za, za, za! ¡Fa! ¡Se nos está acercando! ¡Hay que salir de aquí! ¡Maricón al último! ¡Ahora, tía! ¿Cómo te pasa? ¡Fa! 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 ¡Fa!